Bueno, un paréntesis para hablar de otros temas. Francamente, tenemos hoy la visita de Edgar Sayas y de Sandra Valderas, quienes son director general y coordinadora de proyectos de la Red de Espacios Independientes aquí en León, Espacios para la Cultura, me imagino. Así es. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues a ver qué nos pueden platicar del tema de planes y proyectos de esta Red de Espacios. Primero, ¿qué es? ¿Cómo funciona? Bueno, pues la Red de Espacios Culturales Independientes surgió como un proyecto para apoyar a estos espacios que no dependen precisamente de una institución gubernamental. Simplemente son iniciativas tanto de gestores culturales, así como de artistas de las diferentes disciplinas, de teatro, artes visuales, entre algunas otras más, pues que abren estos espacios con el fin de compartir y dar servicios culturales a la población. Foros que a veces combinan servicios, cafeterías. Así es, cafeterías, talleres, etc. ¿Cuántos hay en León? Porque he visto que han surgido muchos de estos pequeños espacios. Son 16 espacios culturales independientes. Cabe mencionar que estos espacios son en donde no se destaca el caso de los bares, que tienen también algún perfil cultural. Nos enfocamos a los foros teatrales independientes, a las galerías y a los centros culturales. A los centros culturales me refiero a aquellos que mezclan muchas cosas, entre que tienen su foro, tienen una galería, pero además dan talleres, etc. Son 16 los espacios que se encuentran en nuestra ciudad de León. Muchos de ellos en la zona centro. Muchos de ellos en la zona centro. Sin embargo, pues, dadas las condiciones de la ciudad, que es muy grande, hay algunos que se han atrevido a salirse de la zona céntrico, lo cual es una muy buena iniciativa. Estos se encuentran en la zona sur, algunos en el lado de Bugambilias, algunos en la zona norte de la ciudad, y la mayoría se concentran en el centro. Mencióname algunos de ellos para que la gente sepa de qué estamos hablando. Sí, por supuesto. No habla tan inabstracto de estos espacios. Pues, entre ellos se encuentra Generarte Espacio, está la Casa Azul, está el Golem, el Cortejo Arte y Cultural Movimiento, se encuentra también el Centro Coalcali, también está la Lusiernega Azul, Kino Room, entre algunos otros espacios que pueden, el Coda también. ¿Y la idea es hacer sinergias? Así es, crear una comunidad entre todos. Nosotros somos gestores culturales, que no tenemos un espacio cultural, simplemente trabajamos de la mano con ellos, creando proyectos, pues, para dar en primera instancia la difusión y la promoción que estos espacios necesitan, especialmente, pues, que la gente de la ciudad de León los conozca. ¿Qué proyectos hay para este año, Edgar? Pues, tenemos un proyecto en especial, que son los recorridos en los espacios culturales independientes. Ya comenzamos con los primeros ensayos, con nuestras primeras pruebas piloto. En marzo estaremos entrando ya con estos servicios, en los que la gente se reúne y comenzamos a hacer el recorrido. Se acomodarlos a conocer primero. Así es. Y, pues, bueno, durante el recorrido, la gente tiene la oportunidad de ir disfrutando de la música de la jarana, del canto de un grupo de chicos que van con nosotros durante el recorrido, mientras van ellos, nuestro público degustando. Esto se puede, digamos, en la zona centro, porque hay varios que están muy cerca, pero ¿qué haces con los que están lejos? Pues, también tenemos la oportunidad de asociarnos con otras agrupaciones que hacen recorridos mediante las bicicletas. Y después de iniciar en marzo con los recorridos a pie, pretendemos también hacer los recorridos en bicicleta a los espacios que están más alejados de las horas dentro. ¿Y sienten que ya se genera un movimiento cultural independiente en León? Que no todo depende de lo que hacen las instancias oficiales en materia de iniciativas culturales, Edgar y Sandra. Sí, pues, por supuesto. Creo que ya la gente busca las actividades en espacios independientes. Ya no solo de teatro, sino también buscan danza, buscan algunos talleres. También ya preguntan un poco más acerca de qué es lo que habrá cuando iniciamos actividades. Entonces, creo que ya las personas de aquí, de la ciudad de León, ya conocen, ya saben que hay una actividad independiente a las del teatro y epicentenario, etcétera. Creo que ya la gente lo pide. Muy bien. Digo, una cosa, son los grandes recintos con mucho presupuesto, pero otros lugares donde uno puede ver una buena película, escuchar a un cantante, etcétera. Sí, falta mucho por trabajar, desde luego. Sí comienza ya a haber un público, dado que ya hay 16 espacios, lo cual es bueno. Sin embargo, para la magnitud de la ciudad, pues, faltan todavía más por hacer. Hay zonas en las cuales, pues, los servicios culturales no llegan hasta allá, ¿no? Me refiero a que la persona no tiene la facilidad de asistir a una obra de teatro, a visitar una galería, etcétera. Hay que más bien llevarles la cultura a ellos hasta que ellos vengan. Así es. ¿Hay algún tipo de comunicación con, por ejemplo, el Instituto de Cultura de León, por lo menos, para hacer alguna sinergia también? Creo que ellos también están necesitados de más eco en la sociedad, porque tampoco tienen un gran presupuesto, ¿no? Sí, hemos tenido ya la conexión anteriormente. No obstante, ha sido falta esa sinergia con mayor fuerza, también debido, pues, a los diversos cambios y proyectos que han suscitado durante todo el año. RECI acaba de cumplir un año, la red. En este año, pues, vienen algunos otros especiales, como los que compartimos en este momento, el caso de los recorridos en los diversos espacios. Es una oportunidad, pues, precisamente para enlazarnos aún más con la institución y, pues, a trabajar de manera en conjunto, ¿no? Especialmente porque, aunque son proyectos independientes, tiene que ver con la ciudadanía en general, con la ciudad de León, ¿no? Y, por tanto, el ICL, pues, es la instancia encargada de atender este caso, ¿no? Y, por ejemplo, las universidades que ahora tenemos ya en León, una presencia de muchas casas de estudio, muchas de ellas con también espacios y con órganos de difusión cultural. ¿Se platican con ellos? Sí, también ya se ha dado el caso de que algunas instituciones universitarias nos apoyen en diversos proyectos con diferentes actividades que ellos también tienen en sus grupos artísticos y los integramos a estos espacios para que puedan también estos grupos artísticos universitarios tener un espacio de difusión sobre lo que hacen dentro de su universidad. Cabe destacar que hemos ya tenido, pues, algunas reuniones con la red universitaria en la que la conforman, pues, diversas universidades con nosotros para ver proyectos más adelante de colaboración. También hay que destacar los chicos que están con nosotros y que hacen su servicio social, que hacen algún tipo de práctica o simplemente se acercan con nosotros para ser voluntarios, ¿no? Y, de alguna forma, pues, nosotros también ir generando un interés hacia estos espacios que, por supuesto, en la gran mayoría necesitan un equipo más de trabajo, ¿no? ¿Quién quiere entrar en contacto con ustedes? ¿O alguien que diga, mira, yo tengo un espacio y quiero sumarme a la red, ¿cómo los localizo? Pues, especialmente a través de nuestra página de Facebook, que es RECI, Red de Espacios Culturales Independientes, León Guanajuato. O también tenemos nuestro correo, que es... RECI, León Guanajuato. RECI, León. R-E-C-I. Así es. O también a través de nuestro correo, que es redindependientes.leon.gmail.com ¿Y se manejan con algún tipo de presupuesto? ¿Cada lugar pone algo de dinero o no? ¿Cómo es eso? Pues, actualmente no tenemos un presupuesto nosotros tal cual. Como decía Edgar, somos gestores culturales y lo que hacemos es prácticamente crear nuestros proyectos y gestionarlos, buscar la forma de solventarlos y de que también estos espacios encuentren ellos mismos su propia forma de solventar sus gastos y que puedan seguir creando más arte aquí en la ciudad. Hace un momento comentaba el caso de crear comunidad y ha funcionado porque en proyectos anteriores, pues, buscamos el que cada uno pueda, pues, participar desde donde puede, ¿no? Hemos tenido anteriormente la Pachanga Cultural, donde fue una presentación del proyecto de RECI y de los espacios culturales y cada uno, pues, participó en la disciplina en la que trabaja, ¿no? En el teatro, etcétera. O sea, trabajan también con grupos, además de los espacios. Así es, pues, generalmente algunos grupos artísticos nos escriben a la red y nos muestran sus intereses. Cabe mencionar, por ejemplo, que tenemos un grupo que acaba de ganar un premio por parte del FONCA. Es un cuarteto, el quinteto Orishas, es un quinteto de guitarras que acaba de dar un recorrido por Europa y que está interesado en presentarse en estos espacios. Viene patrocinado por el FONCA y, pues, estará los espacios culturales independientes. Serán quienes los alberguen en este recorrido de conciertos. Varios de ellos. Nos anuncian con tiempo el programa, ¿no? Así es. Sí, va a ser a mediados de, este, perdón, a partir de abril. Viene otra vez en junio y posteriormente en septiembre para que, pues, las personas tengan la posibilidad de estar atentos y ver qué otros conciertos se van a estar generando. Subimos una nota en Zona Franca. Nos avisan en cuanto esto esté listo, ¿les parece? Claro, por supuesto. Muchísimas gracias. Felicidades por esta iniciativa y también, bueno, pues, el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Edgar Sallas, director general, y Sandra Valderas, coordinadora de proyectos especiales de la Red de Espacios Culturales Independientes de León, Guanajuato. Vamos a continuar. Vamos a una pausa.